Es la gran cantidad de población estudiantil que hay acá. Padres de familia y alumnos de la institución educativa Valentín Manjarres del Corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdicción del Paso Cesar, protestan por falta del programa de alimentación escolar y por poca ventilación en los salones de clase. Somos una institución que carece de demasiado. No tenemos vigilantes, carecemos de haciadoras, los baños están insalubres, las plagas en los salones, las fuertes olas de calor en las clases son insoportables. Necesitamos que nos escuchen. Hemos abotado todos los medios posibles. Hemos mandado cartas hacia el alcalde y hacia la administración y nada que nos dan soluciones. Queremos que nos escuchen y que nos solucionen porque tenemos el derecho de tener una clase bien dada, en un buen ambiente. Yo soy una de las personas que ha hablado con el rector y él lo único que dice es que el pagador, nada más falta el pagador para que firma. Yo no veo que viene el pagador ni nada de eso. En el comedor dejaron de dar las meriendas porque según iban a dar las comidas, no vemos ni meriendas ni comidas tampoco. Los baños son asquerosos, o sea, no quieren poner el agua y ya hay agua y no la quieren poner. Entonces los ventiladores, tampoco tenemos ventiladores. Entonces no nos dejan salir a los árboles porque según está prohibido. No veo por qué tengan que estar prohibido porque las calorías es algo que nos afecta a nosotros. ¿Por qué? O sea, eso nos agota, nos distrae y eso es algo muy insoportable que nadie se soporta. Si no nos soportamos nosotros, que somos estudiantes de grado 12, mucho menos los niños de preescolar. Este es el panorama en estos momentos de la institución educativa Valentín Manjarré, donde los estudiantes y padres de familia estamos protestando por el abandono institucional que tiene este centro educativo, donde los niños no tienen abanico con tanta, con esta calor tan infernal, donde están estudiando prácticamente situaciones inhumanas. Todavía el PAE no está funcionando por cuestiones administrativas como que no culpa del PAE, sino de la misma institución, al parecer. Entonces exigimos a quien corresponda darle solución a esta problemática. Vive la felicidad de estudiar lo que más te gusta y liderar en tu profesión. Accede a nuestro crédito institucional y a más de 10 opciones de financiación. Aprovecha ahora los beneficios y financia tu carrera favorita. Únete a la generación que transforma. Matrículate al 316-822-5403. Vigilada. Mineducación.